Para irme a viajar, prefiero la tierra fría, para recordar al Carmen es a la tierrita mía. Y yo pa' tierra caliente, la más bonita y más buena, porque quiero conocer la histórica Cartagena. Y yo pa' tierra fría, me iría de faena, para ver esos santurios que crecen en Santa Elena. Hoy ya pareces pingüino, no me irradia simpatía, eso no es barba yo creo, son hongos de tierra fría. Este pa' tierra caliente, un día se fue de bolsón, y en vez de venir bronceado vino como un camarón. Quédese pues allá en el Carmen, si acaso le da mamitis, yo en el volcán de arboletes voy y me curo de la artritis. Amigo Ramiro Gómez, pero mire qué ironía, a sabiendas que naciste en una montaña fría. Yo ya me cansé del frío, porque así me den amor, este cuerpo necesita que también le den calor. Me iría pa' Santa Elena, al páramo de Sonzón, o inclusive a Bogotá, porque fría es mi nación. Yo ya me mame del frío, no puedo ni caminar, yo me voy pa' la pintada, acá va la de pintar. Qué bueno que estoy acá, en algún fin de semana, tomándose un chocolate y cobijado con ruana. Pero es más lindo mirar, arena y el sol que brilla, y cuatro o cinco costeñas en la playa en Barranquilla. ¡Gracias!